¡Flor y Fauna de Nuestra Tierra! Carito Moroqui presenta Flor y Fauna de Nuestra Tierra una serie de bisutería de cerámica de baja temperatura en la que se retoman y exponen especies nativas en peligro de extinción de nuestro estado de Chiapas Es un gran gusto compartirles esta exposición que se llama Flor y Fauna de Nuestra Tierra que se encuentra en el interior de Caleidoscopio Galería Taller en donde tengo varias piezas de exhibición que es joyería artesanal de cerámica de baja temperatura y tengo lino grabados que he hecho basado en animalitos y flora del estado de Chiapas Carolina Devalo Marroquín es originaria de Tuxta Gutiérrez Chiapas es licenciada en diseño gráfico por la Universidad del Valle de México ha participado en diversos talleres de oficios entre los que se destacan el Taller de Alfayería del Celali el Taller Libre de Cerámica Japonesa Akio Hana Fuji y estancias de aprendiz con la maestra Juana López Gómez destacada artesana de Amatenango del Valle la expo de Flor y Fauna de Nuestra Tierra está la flora y los animalitos que aparecen en esta exposición o se encuentran amenazados o están en peligro de extinción entonces toda la fauna que veas en esta exposición está en peligro de desaparecer tanto ellos como su hábitat esta serie fue creada durante la pandemia y está compuesta por distintas piezas de bisutería de barro dinograbados entre otras piezas que tienen en común las especies nativas de Chiapas la pandemia nos pegó a todos y pues bueno el Coneculta sacó una convocatoria en la cual fui beneficiada que se llama el arte ayuda y con el arte ayuda metí un proyecto que es el de Flor y Fauna de Nuestra Tierra el cual fue seleccionado en el área de arte popular porque una parte de lo que es Expo Flor y Fauna de Nuestra Tierra es cerámica con barro del estado de Chiapas pintado y elaborado con manita zurda Carito Moroqui ha participado en diferentes espacios y exposiciones colectivas en las que destaca su sentido estético tan característico y que da la esencia a sus proyectos Este es el segundo espacio en donde tengo la expo de Flor y Fauna el primero fue en el Teatro Francisco y Madero por parte del Museo del Café también he participado en una exposición que fue muy bonita antes de que comenzara el COVID que es la Game Boy Artesanía Retro Futuro en donde tuve la oportunidad de intervenir una Game Boy al estilo de Carito Moroqui que algo muy característico es que es todo color y alegría una de las obras que tengo se llama Paquita de mi corazón y también eso fue como el principio para hacer flora y fauna sin saberlo Paquita es un tapir que ella ahorita se encuentra en Guanajuato y es parte como de la reproducción en cautiverio entonces fue como muy interesante que me contara como más fax y cosas de Paquita entonces eso me agrada mucho conocer a más personas que pregunten cómo lo hago, qué materiales uso, por qué lo hago Puedes visitar esta exposición en Caleidoscopio Galería Taller ubicada en la Segundo Oriente Norte 447 de Tuxtla Gutiérrez Erick Chandomí, Alerta Chiapas